Música Cantante, pianista y compositor nació en Guanabacoa Ignacio Jacinto Villa y Fernández, bautizado como bola de nieve en el mundo del espectáculo por Rita Montaner. Como cantante estableció un estilo muy personal y original de interpretar las canciones. Viajó por todo el mundo promoviendo la música cubana y fue el autor de canciones como Si me pudieras querer, hay amor, tú me haces de querer, entre otras. Falleció en Ciudad México durante una gira artística en octubre de 1971. Música En homenaje al presidente de Chile, asesinado el 11 de septiembre de 1973 por un golpe de Estado, se erigió en la capital cubana un monumento a Salvador Allende. La obra de la escultora chilena Mónica Búnster refleja a Allende con un brazo en alto apuntando al futuro. El conjunto escultórico ha devenido lugar de homenaje al líder chileno en la capital cubana. Música El comandante de la Revolución y héroe de la República de Cuba, Juan Almeida Bosque, nació el 17 de febrero de 1927. Se vincula a la Generación del Centenario y a Fidel Castro. Participa en el asalto al cuartel Moncada y en la expedición del Granma. Es el protagonista de la frase «Aquí no se rinde nadie» durante el combate de Alegría de Pío, lo que evidencia su compromiso con la lucha revolucionaria. Nombrado comandante, tiene la misión de organizar el Tercer Frente Oriental. Después del triunfo de la Revolución, asume diferentes responsabilidades en el Partido Comunista, miembro de su buro político y del Consejo de Estado. Constituyó y presidió la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana. Se destacó en el mundo artístico como compositor musical y escritor, con un legado de más de 300 canciones y 12 obras publicadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!